Buenas tardes compañeros y compañeras, en primer lugar lo que quiero es que tengáis un magnífico fin de semana, que podáis descansar aquellos que no estéis de guardia. Deciros que ayer tuvimos nuestra primera junta de gobierno en la que hicimos una distribución de funciones entre los distintos diputadas y diputados. Y yo creo que le vamos a dar al colegio un tono más efectivo, más práctico y que os preste un mejor servicio. Yo personalmente me he reservado todo el tema relativo a las relaciones con la Administración de Justicia. Como sabéis, para mí es una obsesión el que se nos respete en la forma y en el fondo como nos merecemos. Somos un operador fundamental en el mundo de la justicia, en la defensa del Estado de Derecho. Y en consecuencia no podemos tolerar, ciertamente no son situaciones generalizadas, pero que se nos afecte a esa dignidad y a ese respeto. Y en ese sentido yo personalmente actuaré en la forma que estime más conveniente para defender la posición de los abogados y abogadas en la defensa de los intereses de sus clientes y de los ciudadanos a los que representan. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.